hola bienvenidos a may y vídeos tutoriales hoy a pedido del público les traigo un top de mis fragancias favoritas de primavera para las horas del día y para las horas de la noche empecemos esta es neroli and orchid y de los itán de provence es un eau de toilette pero realmente se comporta como un agua de perfume porque tiene una buena duración voy a sacar esta presentación es una caja bastante sencilla pero tiene unas flores muy lindas aquí en alto relieve y el frasco es este miren amo tanto esta fragancia que ya miren por donde la llevo como pueden ver tiene su tapa dorada con un excelente spray tiene una cintita aquí muy coqueta esta fragancia yo la tengo por la mitad pero yo amo tanto este perfume está este eau de toilette que yo ya prácticamente me compré otro miren está sellado todavía no no lo abierto pero lo tengo allí como un backup para que cuando se me termine este ya puedo utilizarlo no me puede faltar esta fragancia en primavera yo amo 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 este perfume esta fragancia es una fragancia que fue un amor a primera olfateada es chispeante alegre lujosa es jugosa su composición se abre con una combinación de alegres acordes de naranja y mandarina que iluminan un corazón de neroli y del valle este aromatiza a su misma vez el néctar de higos y melocotón un melocotón aterciopelado huele delicioso su secado añade orquídeas que están mejoradas con iris y el almizcle y porque tiene almizcle le da un toque de calidez que une todo esta mezcla está perfectamente equilibrada y estos contiene absoluto de madagascar de orquídea que realmente le da un toque exótico es una armonía perfecta esta fragancia consigue una armonía que para primavera da un positivismo una ligereza este hace un olor cautivante realmente yo cuando olí por primera vez esta fragancia me enamoró es muy delicada muy femenina y complace pues esta gama de florales ligeros que son una delicia es un eau de toilette pero como les dije se comporta como un perfume su duración en piel es de más de ocho horas y cuando uso esto con un humectante o con un poquito de vaselina puede durar hasta 12 horas realmente es delicioso en la ropa se queda por días yo amo esta fragancia para mí es un indispensable de primavera del 1 al 10 para mí tiene un 15 su botella de vidrio como pueden ver es bastante sencilla la tapa tiene este acabado de mate color mate y con esta cintita antes tenía hilo brillante pero ahora en los nuevos frascos trae un lazo de cinta rosa me encantan los frascos minimalistas que tienen los citan realmente son muy bonitos y las técnicas de extracción y la combinación de ingredientes preciosos de lejanas tierras para crear estos perfumes realmente hacen que sean muy originales tengo muchísimos elogios cuando la uso y realmente me hace sentir alegre y optimista este es neroli amor quiri de los citan bueno y ahora pasamos a este que se llama ovnia de marica atrás su para bulgari para la casa bulgari tienen que hermoso su empaquetadura en el canal de facebook yo la he reseñado ya si ustedes quieren ir a ver la reseña en el facebook la pueden encontrar como pueden ver tiene una caja muy linda el packaging es impresionante realmente viene muy asegurada para que el contenido sea bastante protegido les enseño la cajita para que ustedes la puedan encontrar más fácilmente en sus tiendas locales o por internet esta es bulgari que es ovnia de marica transu realmente esta fragancia es exquisita miren qué bonito este es mi tercer frasco ya desde que salió porque fue una edición limitada pero es todavía se puede encontrar en internet realmente es una preciosa fragancia que por fuera y por dentro me llamó la atención yo me provee en la tienda un esprayazo y realmente me encantó como se quedó en mi ropa durante tantas horas es un hermoso aroma que me acompañó por lo menos casi 12 horas me puso de buen humor es increíble la el cambio de ánimo que da esta fragancia en todas sus fases me encantó y como es una edición especial es necesario que uno siempre esté comprando esto haciendo un backup de la fragancia para tenerla y no perderla pues no porque a veces se desaparece de las tiendas tampoco uno no lo encuentra entonces yo siempre trato de comprar cuando son ediciones especiales comprar y si me gusta mucho comprar dos o tres frascos esta fue lanzada en el año 2021 y la nariz detrás de esta fragancia es ese talento de la perfumería alberto morillas las notas de salida son una mandarina fresca hojas de higuera que le dan un toque verde las notas de corazón son una suave gardenia y una exquisita flor de azar del naranjo mediterráneo que lo otorga un contraste maravilloso las notas de fondo o sea el secado es en almizcle y maderas blancas no lo declaran pero yo siento un toque como de jazmín en esta composición es bella es una fragancia con contrastes que son muy muy bonitos muy audaces me dura como les digo más de ocho horas y eso este es un eau de parfum o sea un agua de perfume entonces su duración es muy buena muy buena realmente y me encanta que se quede en la ropa por días por semanas prácticamente hasta la siguiente lavada y hoy día justamente me la puse en temprano en la mañana y me la halagaron un vendedor me halagó me dijo que que bien hueles y eso que él estaba con un vidrio por delante y más la mascarilla me quedé sorprendida de que él sintiera la fragancia me dijo si se siente hasta acá bueno realmente es una edición hermosa para la botella de esta talentosa diseñadora griega porque es una diseñadora griega que se inspiró en esta botella icónica de ovnia se aprieta aquí y aquí sale el spray un poquito más esta fragancia es exquisita realmente hermosa y bueno se aplica inmediatamente se sienten los florales de este aroma es una fragancia muy atractiva atrevida moderna optimista jovial exuberante seductora muy chic está ocupando está ocupando entre los 10 primeros lugares de mis fragancias favoritas de primavera y también verano para las horas del día es espectacular realmente omnia de bulgari por mari catra su bueno y en esta selección no podía faltar de la casa mugler ángel nova que es miren esta es la presentación tiene como una estrella muy bonita brillosa y realmente es una fragancia deliciosa la rosa está de moda en los perfumes así es que miren si viene viene con sus códigos para que uno se inscriba en la página de mugler que tienen en su webpage este es el perfume miren tiene una forma de estrella bueno realmente todos los paquetes todo el empaquetamiento que hacen en mugler realmente es hermoso el packaging y miren esta es la botella realmente es una preciosura y realmente como les digo la rosa está de moda en estos perfumes de primavera bueno yo debo confesarme una enamorada del ángel original y realmente este de todos los blancas que tengo es el que menos tiene del adn va en otra dirección completamente tiene una rosa bastante fuerte y aunque usualmente normalmente la rosa de damasco es pesada en esta combinación no es así esto es una sorpresa a mí me dura 10 horas en la piel con muy buena estela es una fragancia como para la primavera y también para las noches de verano es bastante fuerte y deliciosa al mismo tiempo está muy bien mezclada la botella es hermosa como pueden ver tiene un color fucsia rojizo tipo hombre un degradé y me encanta me encanta tiene un parante miren se puede parar no es como las otras estrellas de mugler que a veces están recostadas esta tiene un parante es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para damas y se lanzó en el año 2020 fue creada por sonia constant louis torner y cuentin beach abre con frambuesa lychee y la nota de corazón es rosa de damasco y tiene en sus notas de secado una madera aquí gala y benjui es muy romántica femenina jovial alegre divertida realmente mugler sí que sabe realizar bellos perfumes me encantó y para esas noches de primavera esta nueva d flower bomb de victor and roll es una delicia miren qué hermoso su empaquetado tiene como un sello de cera por fuera que dice victor and roll y es de flower bomb rubí or kit es la orquídea rubí de victor rojo este es el empaquetado de todos los códigos como para entrar en su página realmente esta fragancia me encantó para las noches de primavera es un poquito más como realmente esta fragancia me encanta es muy hermosa floral frutal gourmand perfecta para las noches de primavera es para damas casi nueva porque realmente fue lanzada en el año 2021 y la nariz detrás de esta fragancia es domitil michelon vertier las notas principales son melocotones y vino la nota media es orquídea y la nota base es vainilla es un perfume delicioso el adn del original está definitivamente presente en esta obra pero han sabido otorgarle un toque de misterio seductor y festivo con la nota vinera o sea tiene una nota de vino que le da como un aire a fiesta me dura más de 12 horas con muy buena estela las primeras cinco horas especialmente y me gusta para cualquier clima en horas de la noche ya me la llevé a bailar pasó la prueba de imponerse no pasa desapercibida entre otras fragancias especialmente la fragancia de mi esposo que casi siempre me apagan las mías pero realmente ésta se impone es muy rica para usar en primavera en las noches también puede usar ser usada en en verano si en las noches de verano para el día es un poquito fuerte pero si es que te gusta utilizar fragancias fuertes en el día pues adelante realmente flower bond ruby orchid es una fragancia con un toque muy exótico muy femenina alegre con ese acento dulce exquisito compite con mi perfume néctar es glamoroso romántico y como dicen ellos en victor and rolf que es para la mujer segura de sí misma glamorosa y ligeramente provocada realmente qué difícil fue seleccionar 30 fragancias para primavera cuando uno tiene muchas más que las incluir pero si no se hubiera hecho un ranking demasiado largo entonces he escogido las que son infaltables para mí miren este es de kenzo es flower by kenzo realmente tiene una caja hermosa muy sencilla minimalista y su fragancia es realmente muy linda miren el frasco sacarla de su cubierta roja en la parte interna hay que lindo es este es el flower by kenzo miren tiene una tapa cristalina igual y donde está la flor tiene un frasco que es ligeramente torcido realmente esta fragancia es deliciosa me gusta para las horas del día en primavera realmente se luce muchísimo y realmente este es una fragancia muy chic y es un buen perfume con este realmente consigues un perfume relajante alegre y me gusta mucho para el día en primavera realmente se luce bastante es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para damas el flower by kenzo se lanzó en el año 2000 y sigue siendo un clásico es hermoso realmente sus notas de salida son rosa de bulgaria rosa damasena de bulgaria flor de espino grosellas negras y mandarina las notas de corazón violeta de parma rosa o popónaco y jazmín y también está las notas de fondo que son mis favoritas en su secado en la vainilla el almiscle blanco y un toque de incienso que le da un misterio esta fragancia tiene una complejidad muy sutil y femenina es limpio dulce un poquito atalcado femenino yo a veces lo pulverizo en mis sábanas porque me relaja bastante me reconforta dura como unas ocho o nueve horas y en la ropa se queda por días este es flower by kenzo bueno realmente este es un perfume lindo 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 el ya conocido perfect de marc jacobs realmente es delicioso para el uso casual es muy jovial miren este es esta es la caja la empaquetadura empaquetamiento el packaging realmente me encanta miren muy alegre se los voy a sacar para que lo vean realmente me encanta esta fragancia es una de las fragancias más novedosas salió en el año 2020 miren qué linda como brilla la estrella que tiene en el lado lateral de la caja realmente la caja es linda pero miren la botella wow es una botella preciosa me encanta esta fragancia para primavera en las horas del día la estoy usando y realmente me encanta como pueden ver la tapa tiene una pieza de dominó una banana un zapatito un globo me recuerda mucho miren otro zapatito aquí tiene unas cerezas un gato es una monería realmente el frasco tiene aquí como unos dados con letras esta es la tapa del frasco miren qué cosa más linda esta fragancia a mí me encantó y ahora que la estoy usando en primavera me fascina para las horas del día la nariz detrás de esta fragancia es domitil michalon vertier las notas de salida son ruibarbo y narciso la nota de corazón es leche de almendras y las notas de fondo son cachemira y cedro es realmente muy fácil de usar a mí me encanta esta fragancia me la he puesto y me ha durado y me ha acompañado por muchas horas y es como bastante alegre realmente con una humectación previa me dura casi seis horas su proyección es moderada yo lo estuve probando en invierno pero realmente me ha gustado más como se desarrolla ahora en la primavera y probablemente las noches de verano esto sea un éxito me encanta mucho es perfect de marc jacobs y la botella como como ven solo por la botella me hubiera llevado varios frascos realmente es una preciosidad es perfect de marc jacobs bueno y ahora les traigo versace bright crystal absolu realmente miren esta es su caja muy versace y que se está desempeñando deliciosamente en esta primavera se los voy a sacar de la caja en paquetaduras muy linda hasta por los lados tiene el estampado bien versace en color plateado y el frasco es una monedilla realmente miren qué preciosidad de frasco este frasco es en un color fucsio rosado tiene la tapa como si fuera una joya y miren cierra muy herméticamente muy lindo ahí está esta fragancia es una preciosura la tapa es bastante pesada y este es el versace absolut de bright crystal absolut de versace miren el perfume para cualquier época del año realmente pero me doy cuenta que ahora en primavera es como que se luce se potencia es una maravilla realmente bright crystal absolut de versace es que con esta fragancia no pasa desapercibida es muy rico la botella es muy linda me encanta es un perfume realmente muy primaveral pero también puede ser usado en cualquier época del año es muy versátil elegante jovial femenino sin complicaciones una fragancia de la familia olfativa floral frutal jugosa es muy fresca para la más bright crystal absolut se lanzó en el año 2013 y sigue muy vigente porque es delicioso realmente este aroma en la nariz detrás de esta fragancia es nada más y nada menos que el talentoso alberto morillas y las notas de salida para esta fragancia son granada con notas acuáticas sus notas de corazón son peonía frambuesa flor de loto magnolia eso es lo que le da esa frescura y las notas de fondo son almizcle caoba y ámbar esa nota de caoba lo hace deliciosa es una fragancia exquisita ideal para la primavera también puede ser usada en verano en las noches tiene una onda muy relajada como para un fin de semana con una fijación muy buena dura unas 10 horas realmente en la piel con una estela moderada sea es una estela bastante moderada y después se queda al ras de piel y esta fragancia realmente es casual alegre fresca brillante es de los mejores perfumes que utilizo en un clima cálido y por las noches un poquito fresco es realmente maravilloso y no puede faltar en mi colección es versace bright crystal absolu otro de mis favoritos de victor and rolf es el conocido nectar o flower bomb nectar de victor and rolf miren qué monería esta caja con el típico y clásico sello que imita la cera el sello de cera con una mariposa cosa más linda en un color metálico en la cajita realmente es una maravilla esta fragancia es una de mis favoritas y no me puede faltar especialmente las noches de primavera y realmente es exquisita voy a ir en la protección que tiene como para que no se vaya a romper para que cuando la maneje no se rompa miren es una preciosura el frasco este es el frasco de néctar de flower bomb nectar de victor and rolf es una preciosura y tiene como una especie de ganchito en esta parte de acá que imita como si fuera una granada que uno lo va a soltar no pero es una belleza este es el frasco este es el spray con su tapita realmente esta es una fragancia exquisita que me gusta muchísimo para las noches de primavera porque tiene una potencia sin embargo no aturde no abruma y es como la flower bomb original pero corregida y mejorada realmente la tradicional me gusta ya es maravillosa pero está como que han conseguido darle una variación una variante mucho más rica tiene tiene una plaquita de metal donde dice flower bomb nectar de victor and rolf realmente la empaquetadura la presentación es impecable fue lanzada en el 2018 abre abre con pólvora podrán creer casis que es grosellero negro también bergamota las notas de corazón son osmanto olivo oloroso flor de azar del naranjo y jazmín zambac o zampanguita las notas de secado son haba tonka vainilla benjui y patchouli realmente esta fragancia tiene un patchouli trabajado de una manera exquisita que hace que permanezca en la piel dándole un aroma muy muy distinguido es muy original me dura bastante es dulce pero al mismo tiempo es un perfume misterioso gracias a esta nota de pólvora que se destaca durante todo su desarrollo es una nota que no se va me gusta para primavera y verano en las noches pero fácilmente se puede utilizar durante el día en otoño e invierno a cualquier hora realmente es muy rica me dura como 12 horas en la piel y tiene un secado que parece un postre hay un postre que se llama que se llama creme brulee es delicioso realmente esto es una bomba bastante dulce rico pero que no es empalaboso a mi esposo le encanta esta fragancia es uno de esos perfumes se ha convertido en de mis favoritos en infaltable en mi colección de primavera y realmente la advertencia es que es para personas golosas realmente es delicioso flower bomb nectar de victor and roff la nutre so le out de toilette de lancome realmente esta fragancia fue una compra ciegas muy acertada 100% acertada miren como en la caja tiene como una escarcha o glitter y en el centro miren que hermosa es una presentación maravillosa que tiene realmente me encantó este perfume lo compré a ciegas como les digo pero como yo ya tengo algunas de algunos de los flankers de esta fragancia dije este tiene que ser rico así es que lo compré prácticamente a ciegas miren como es el interior para que no se rompa que maravilla y entonces preciosidad miren este frasco realmente es muy bonito es de la tapa tiene una rosa en la tapa miren y su tapita y su spray es un diseño muy muy bonito para este perfume dulce frutal no es empalagoso realmente es muy rico tiene el adn que tiene una reminiscencia del original pero no se parece tanto es un poquito lejano al original que es en la nutresor original este de aquí es como ideal para la primavera es fresco pero no deja de ser dulce su duración es excelente pensé que por ser un eau de toilette me iba a durar poquito pero me duró como ocho horas es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para damas y la nutresor le eau de toilette se lanzó en el 2017 y fue creada por christophe reynaut y amandine claire marie las notas de salida son frambuesa zarzamora que es una frambuesa negra también tiene lichi grosellas negras cítricos y bergamota las notas de corazón son rosa de damasco peonía y lirio de los valles muguet y su secado es en una vainilla de tahiti patchouli y almisque blanco y está esta fragancia deliciosa para las noches de primavera realmente me encantó si lo encuentran se las recomiendo es deliciosa es la nutresor le eau de toilette de lancón bueno y ahora esta es flora botánica de valenciaga realmente esta fragancia que es un perfume refinado e intrigante es hermoso verde floral para damas lanzado en el año 2012 creada por oliver pols y john christopher old valenciaga en colaboración con coty y prestigio crearon flora botánica esta fragancia miren el fraco que cosa más linda muy moderno muy original miren esta es la tapa el sistema para bombear el perfume es delicioso este perfume solo lo abrí y ya mire por donde lo llevo ya tengo un backup que me compré cuando vi dos dije no me llevo los dos porque esto se acaba inmediatamente como ven el frasco es muy moderno muy atractivo sus ingredientes son muy inusuales realmente la nota más importante es la menta tiene especias verdes tiene hierbas que se sienten frescas yo cuando me lo aplico si percibo la menta si lo percibo muy fuerte la albahaca y también tiene cannabis que le da un tono como ahumado con un secado muy cremoso exquisito las notas intermedia son rosas claveles que le dan un halo muy femenino junto al vetiver y el ámbar y un carácter floral verde muy seductor muy bello realmente flora botánica es especial junto con el vetiver que maravilla de fragancia realmente lograron valenciana logró un perfume delicioso duradero se queda en la memoria porque realmente a mí me pasa que a veces lo extraño me encanta para primavera también en las noches de verano me encanta el secado cremoso exquisito tiene unas notas intermedias de rosas pues no de claveles pero el clavel está trabajado aquí de una manera distinta que tiene un halo muy femenino realmente se lo agregué a mi colección de otros perfumes con una vibra similar si tuviera que compararlo con alguno pues sería de repente un poquito un poquito con aura pero va en otra dirección quizás un poquito con el oso decadent de mar jacobs quizás también el green tea de elisabeth arden el bide valenciaga tiene un poquito del adn del bide valenciaga intense también un poquito se parece al armani coat sin embargo no porque son parecidos no porque sean parecidos entre ellos sino porque de todos estos perfumes todos son únicos pero los pondría en el mismo grupo porque tiene unos acordes herbales florales que me remiten así como un inmenso bosque como como un lugar boscoso realmente eso es eso es lo que me provocan estos estos perfumes que les acabo de mencionar y aunque la caja es muy linda y también remite a plantas y este perfume lo siento hasta después de ducharme o sea no se va dura el día entero realmente tiene una duración bárbara me gusta para el día y también para la noche en la primavera es como que luce muchísimo pero puede ser utilizado en cualquier época del año realmente en cualquier estación se luce estupendamente estupendamente bien es versátil adictivo encantador es como no sé como un cuento me hace pensar en esa inocencia de un mundo soñado es un perfume que relaja que tranquiliza como que tiene una añoranza a tierra mojada a bosques húmedos a aire fresco una serenidad en medio de la ciudad de la metrópoli pues no es sofisticado es contradictorio porque consigue sorprender de una manera muy delicada me enamora este perfume realmente es flora botánica de valenciaga este es la belle de jean paul gutier miren esta es la presentación es una lata metálica realmente precioso y uno lo tiene que sacar así haciendo un poquito de presión viene una base a terciopelada bien qué lindo está el frasco este es la belle miren por donde lo llevo ya tengo que comprarme un vaca miren tiene como un trabajo dorado es una monería realmente este frasco es precioso y lo voy a sacar de aquí qué precioso este perfume realmente un perfume seductor con una mezcla impecable de ingredientes de la familia olfativa ámbar vainilla para damas esta fragancia es casi nueva se lanzó en el año 2019 es la belle de jean paul gutier y es creado por cuentin beach y sonia constant las notas de salida son pera que se siente en la apertura con un toquecito de canela caramelizada que realmente lo vuelve un postre delicioso también tiene bergamota fresca las notas de corazón son notas florales y tiene una nota de cuero que es muy muy un cuero muy seductor las notas de secado son vainilla exquisita la vainilla que le han puesto y la cantidad correcta de vetiver para que no sobrepase la gourmand superior realmente se percibe el ámbar y el almizcle es dulce pero no empalada en el secado le siento una reminiscencia muy sutil del ADN de classic del mismo jean paul gutier que es esta línea de de jean paul gutier y realmente pero la belle toma otra dirección en la piel se va transformando en una delicia muy profunda seguramente por la nota de cuero y los demás ingredientes va a ser resultando muy chic muy singular una fragancia única potente puede ser usada en climas frescos pero a mí me ha gustado muchísimo para las noches de primavera su estela es buenísima especialmente las tres primeras horas proyecta en toda la habitación luego se queda como una nube alrededor me dura más de ocho horas tranquilamente en la ropa se queda hasta la siguiente lavada de la ropa o sea es un perfume fuerte delicioso potente y en las noches de primavera es delicioso es un perfume una fragancia femenina divertida seductora versátil puede pasar de la oficina a un almuerzo casual también puede ir a una cena formal incluso irse de fiesta sin ningún problema perfecto para una primera cita es un imán que me sorprende a mi esposo le fascinó esta fragancia y es que realmente no hay ninguna fragancia de jean paul gutier que no me guste nunca me he decepcionado jamás es un fabuloso perfume jovial que te hace sentir alegre y puede resultar y ya que estamos en perfumes de alta gama no podía faltarnos un perfume delicioso de chanel el chans eau fraiche de chanel chans eau fraiche es realmente exquisito tiene una caja bastante sobria en color rosa satinada letras en alto relieve es muy bonita la caja este es el frasco de 150 mililitros es un aroma delicioso miren el frasco tan bello con su listón de acero en los lados realmente muy muy bonito realmente esta fragancia fue un amor a la primera olfateada o sea me enamoró desde el principio tiene un aroma bello alegre luminoso fresco no es fugaz es una fragancia de la familia olfativa chipre floral para damas chans eau fraiche se lanzó en el año 2007 la nariz detrás de esta fragancia es jack's post las notas de salida son limón lima ácida cedro y sidra las notas de corazón son jacinto de agua y pimienta rosa jazmín las notas de fondo son pachulí almisque blanco almisque blanco vetiver madera de teca iris y ámbar me encantan las notas aromáticas y leñosas que tiene esta fragancia el limón está bellamente mezclado todas las notas parecen muy vívidas realmente chanel tiene una calidad espectacular puedo discernir notas específicas pero al mismo tiempo las notas parecen estar muy mezcladas tan suavemente este es de mis perfumes favoritos para el clima de primavera y de verano también ya perdí la cuenta de qué número de frasco es este es perfecto para primavera y verano lo he llevado de viaje a climas bastante cálidos como cancún y varadero y siempre luce maravillosamente de día y de noche esta es una fragancia para poder usar de día hasta la noche yo estoy enamorada de este aroma y hasta ahora es una de mis fragancias favoritas de esta línea hay algo carismático en este perfume tiene tiene carácter tiene vida realmente me dura más de ocho horas con una excelente estela es ligero jovial seductor sofisticado y jamás puede faltar en mi colección es chance el fresh de chanel este es el aura de mugler en su versión eau de parfum sensuel realmente es una fragancia deliciosa perfecta para esta primavera miren la caja viene con un trabajo muy lindo en alto relieve en color menta y rosado sus cajas en la empaquetadura con los códigos siempre se luce en su presentación este es el hermoso frasco que me encantó cuando lo vi dije no esto me lo tengo que llevar es maravilloso miren esta versión de aura me encanta miren el frasco tan hermoso con esos colores tornasolados su tapa en color cristal transparente un verde menta verde agua tan bonito realmente es como la fragancia me fascinó es como un helado de menta y limón exquisito para la primavera me gusta también para el verano esta es una de esas fragancias que se puede usar en las dos estaciones y me gusta para las horas de la noche es realmente delicioso tiene es una familia de la familia olfativa ámbar vainilla para damas el eau de parfum sensuel se lanzó en el año 2019 abre con gardenia hoja de canela y las notas de corazón son notas verdes y su secado es en almiscle blanco y sándalo realmente es cremoso es un poco más suave que el original este es un flanker del aura original tiene una reminiscencia en su adn muy delicioso me encanta los dos me encantan realmente este es más primaveral más para la noche porque es bastante profundo misterioso incluso para las noches de verano también es delicioso y tiene esa connotación verde de sándalo y almiscle muy muy rico muy buena estela y me dura unas ocho horas es mugler es perfecto para para usar en primavera y en verano realmente una maravilla como todo lo que hace mugler este es el yellow diamond de versace realmente es delicioso este perfume perfecto para la primavera miren su empaque es amarillo con un brocado en dorado este es un eau de toilette realmente es delicioso y es elegante y fresco al mismo tiempo es una obra maestra muy bien equilibrado muy bien mezclado este es el frasco vamos a sacar ay que maravilla miren este frasco es una joya realmente la primera vez que se lo sentí a una amiga me enamoró el perfume yo le dije me tienes que dar el nombre porque este perfume me encantó desde que lo en ella huele distinto eso es lo que me maravilla de los perfumes las fragancias pueden oler diferente según el ph de las personas a mí me encanta como me queda realmente bueno este perfume yellow diamond de versace es realmente exquisito es una obra maestra realmente es muy rico hay tantos perfumes para primavera y también para el verano en el mercado pero sin embargo este es como una joya oculta la flor de la mimosa brilla realmente evoca esperanza alegría me recuerda a los días soleados brillantes es una fragancia de la familia olfativa floral para damas y yellow diamond se lanzó en el año 2011 este perfume abre con limón de amalfi es una lima de amalfi también tiene pera, bergamota, neroli y las notas de corazón son mimosa, fresia, nenúfar que es el lirio de agua y también tiene la flor de naranjo africano las notas de secado son almiscle madera de gaiac y ámbar es un aroma precioso ahorita me aplique un poco es refrescante tiene como como una como un olor a limpio de principio hasta el fin sin necesidad de ser jabonoso deja una estela detrás cuando uno va caminando y me ha resultado que muchas personas me preguntan que perfume estoy llevando les gusta y solamente con tres sprays o sea no tengo que aplicarme demasiado y me dura ocho horas este es un eau de toilette pero se comporta como un perfume es delicioso realmente una fragancia perfecta para la primavera puede ser usada de día o de noche incluso en verano también es muy rica versátil femenina delicada relajada reconfortante realmente es una de mis favoritas esta es versace yellow diamond esta es la famosa bee de valenciaga o bee de valenciaga realmente es una caja bastante sobria pero el aroma de esta fragancia me tiene hipnotizada realmente miren el empaque esta es una de las fragancias mías favoritas de primavera tiene un degradado el frasco que le dicen hombre y tiene aquí en este lado una etiqueta que dice valenciaga vi de valenciaga realmente es un frasco muy muy bonito muy moderno tiene una tapa esta es la tapa diseñada transparente y el líquido es lo más asombroso de cuando yo tengo algunos perfumes de valenciaga y ninguno me ha decepcionado realmente por eso me gustó este lo compré a ciegas realmente no sabía cuál era su aroma bee de valenciaga intense esta fue una de las mejores compras a ciegas que hice en mi vida pues yo leí el nombre de valenciaga y me dije este tiene que ser rico pero me quedé corta es maravilloso abre con un exquisito té verde moras azules soya una delicia que te va llevando después de unos 15 minutos a la reina de la noche que es este aroma llamado así su secado en cedro y caoba es una exquisitez para una fragancia muy femenina una vez que está seco todavía se siente el rastro muy débil de la fruta junto con la madera muy fuerte y la mezcla es absolutamente fabulosa este perfume me gusta para cualquier estación pero en primavera en las noches de primavera es extraordinario realmente tan romántico tanto que me resulta bastante versátil porque puede pasarse un almuerzo casual donde triunfa por su frescura a una cena formal o también incluso a una fiesta donde es el centro de la feminidad y la sofisticación tiene una estela excelente y me la puse por ejemplo a las 10 de la mañana el otro día y eran casi las 7 de la noche y no se me iba es una de estas fragancias más cautivadoras de las fragancias más cautivadoras que he olido se queda en mi colección ya tengo que ir por otro frasco porque miren por donde la llego esta es Bide Valenciaga Miss Dior Absolutely Blooming de Christian Dior wow esta fragancia es realmente exquisita esta es la cajita una cajita bastante sencilla esta es una presentación de este perfume delicioso voy a sacarlo de la caja para mostrárselos realmente esta fragancia me encantó para la primavera la descubrí y realmente ya no sé ni qué número de frasco es este creo que este es el tercer frasco que me gasto realmente miren que hermosa botella con su lacito es una preciosidad de esta línea de fragancias de Dior esta es la que bueno esta y una que salió en el año 2012 son mis favoritas realmente esta se llama Miss Dior Absolutely Blooming y realmente es una fragancia exquisita de inmediato apenas la probé esta delicia se convirtió en uno de mis perfumes favoritos porque es muy dulce delicado a la vez me dejó sorprendida realmente floral frutal se siente su extraordinaria calidad el almiscle resulta muy redondeado su composición es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para damas y se lanzó en el año 2016 la nariz detrás de esta preciosura es François de Machi y las notas de salida son frambuesa grosellas negras granada pimienta rosa sus notas de corazón son rosa de mayo y peonía y el secado que es mi parte favorita es en un almiscle blanco realmente este perfume es delicioso tiene una proyección exquisita una buena estela una buena fijación en la piel me dura más de un día o sea puedo tranquilamente esperar esperar hasta la noche para todavía cuando me baño sentir que sale el aroma en la ducha es una maravilla realmente y en la ropa se queda hasta la siguiente lavada es un aroma muy sofisticado una versión para una mujer soñadora romántica pero al mismo tiempo exitosa me gusta para las salidas casuales también viste excelentemente bien en cualquier ocasión especial como puede ser una boda en la tarde o en la noche al olerla me da esta onda de romanticismo me gusta para el tiempo de primavera quizás en las noches de verano también el calor en el calor resulta refrescante la he probado en clima frío también se siente muy bien pero realmente donde se luce es en primavera y en el verano en las noches de primavera y verano esta es una maravilla realmente deja un halo precioso que refleja personalidad entre dulce inocente elegante esa temporal muy jovial realmente se quedó en mi colección es Mr. Absolutely Blooming Black Opium Illicit Dream esta fragancia no podía faltar en esta selección especialmente para la noche de primavera que me encantó miren esta es su cajita tiene como un alto relieve con glitter o escarcha y un fondo verde el verde es uno de mis colores favoritos de mi vida y me encanta así es que esta botella no pasó desapercibida miren qué belleza tiene una botella lindísima con escarcha y en color verde tiene su tapón es una belleza realmente esta fragancia es el Black Opium Illicit Dream o sea verde ilícito como les decía yo amo el original Black Opium y me gustan sus flankers me pasaron el decant de este perfume Illicit Dream y me encantó realmente yo dije wow este si tengo que tenerlo y me sorprendió gratamente pues no lo no lo pensaba o sea pensé que iba a parecer al original del cual mantiene un ADN bastante leve y el camino de regreso a casa solo con lo que me apliqué con el decant me lo piropearon muchas veces en las tiendas en todo sitio en donde entré y me sorprendió gratamente así es que fui por un frasco para terminar de enamorarme de esta fragancia que realmente es penetrante e intenso luminoso especialmente me encanta para las noches de primavera porque le da como una profundidad a la noche y en primavera se está luciendo muy muy bien yo creo que incluso en las noches de verano también puede ser bastante sorprendente no es pesado es bastante es profundo pero al mismo tiempo tiene una ligereza una luminosidad tiene un dulce pero no es un dulce lineal ni empalagoso realmente me ha encantado este aroma es de la familia floral frutal gourmand para damas y illicit green se lanzó en este año 2022 la nariz detrás de esta fragancia es Natalie Lorson y las notas de salida son hojas de higuera mandarina verde pera las notas de corazón son higo jazmín y flor de azar del naranjo las notas de fondo son vainilla de borbón café y patchouli es muy similar al flanquer neón y este aroma illicit es más un poquito más frutal tiene un toque de hoja de higuera que me recuerda a un postre peruano que nosotros le llamamos picarón que es un buñuelo que lleva una miel hecha con las hojas de higo este perfume me dura ocho horas en la piel y en la ropa se queda días tiene una estela moderada y me encanta para las noches de primavera o verano y realmente es delicioso bueno tenemos otro chanel que me encanta este es el chance eau de parfum de chanel realmente este aroma es exquisito pueden ver la caja esta línea de chanel chance es muy alegre muy jovial este es el eau de parfum el agua de perfume miren tiene el acero el cintillo de acero la tapa como en todos los frascos es bastante pesada es metálica no es plástica la calidad de chanel se ve manifestada en este tipo de perfumes realmente este aroma es como su frasco delicado limpio encantador fresco me fascina es moderno y me hace sentir muy confiada y alegre realmente brilla es un perfume intenso un olor muy profundo que encanta que atrae provoca oler más oler más profundo como si hubiera algo más allá del olor algo que urge alcanzar chance o de parfum se lanzó en el año 2005 y la nariz detrás de esta fragancia es Jack Spock abre con chispeante pimienta rosa que te lleva a sus notas de corazón en jazmín iris que son muy frescos realmente su secado es en pachulí vainilla y almíquil blanco realmente este perfume es un deleite chance eau de parfum es fascinante a mi esposo le encanta este perfume le parece muy seductor muy femenino tiene una buena estela dura hasta la siguiente ducha esta fragancia me gusta para cualquier hora del día en primavera y en verano me resulta muy versátil lo mismo va de una reunión de negocios a un cóctel por la tarde o a una fiesta que tenga baile hasta la madrugada es elegante moderno sofisticado se ha quedado para siempre en mi colección es chance o de parfum de chanel yador infinisime de christian dior realmente es una maravilla su caja es blanca pulcra con unas letras doradas muy elegante de toda esta línea de hallador este es mi favorito realmente probablemente yo probé todos pero este es el que resultó encantador para mi y no me pude resistir en adquirirlo cuando me regalaron el chantillyon y lo probé sabía que me iba a gustar el frasco completo el frasco grande realmente es un aroma muy muy rico miren su tapa se abre de esta manera es lindísimo el frasco y de toda esta línea como les decía este es mi favorito sabía que me iba a gustar realmente es de la familia floral para damas esta fragancia es casi nueva fue lanzado en el año 2020 la nariz detrás de esta fragancia es françois de maquis abre con naranja sanguina bergamota y pimienta rosa las notas de corazón son básicamente nardo hecho en su mejor momento jazmín zambac zampanguita y lan y lan lirio de los valles muget y rosa la nota de fondo es sándalo tiene un par de gotitas del adn original pero este es más romántico no sé tiene no sé qué su estela es moderada me dura entre 7 y 8 horas es hermoso en todo sentido es un aroma luminoso con clase elegante natural es como una bella presentación me gusta para las noches de cualquier estación pero en primavera se luce espectacular se quedó en mi colección de perfumes que tienen notas de nardo este es el yador infinisme de christian dior este es el bright crystal de versace perfecto aroma de primavera para las horas del día realmente me encanta miren su presentación la parte plateada está arriba con una textura y letras plateadas en una caja rosa este es un aroma muy primaveral que me encanta para las horas del día realmente es muy lindo su frasco miren parece una joya toda esta línea tiene unos frascos preciosos y este es un perfume que grita primavera realmente es muy muy rico es un aroma perfecto para primavera comienza fresco frutal abre sobre la piel como un ramo de peonías en agua con un toque frutal delicado de la familia olfativa floral frutal para damas bright crystal se lanzó en el año 2006 la nariz detrás de esta fragancia es el genial alberto morillas y las notas de salida son yuzu granada notas acuáticas las notas de corazón son peonía flor de loto y magnolia las notas de fondo son almizcle caoba y amar una delicia muy delicada para alguien que quiere un floral ligero miren la tapa tan bella tiene una una tapa que parece bastante pesadita para ser acrílica la tapa es acrílica el frasco es de vidrio realmente es muy hermoso el frasco y muy femenino este perfume me gusta para las horas de la noche o también del día de la primavera es muy primaveral realmente me dura casi siete horas seis o siete horas a pesar de que es un eau de toilette se comporta muy bien se comporta muy bien como si fuera un perfume dura bastante siendo un eau de toilette y tiene mucho tiempo en el mercado prácticamente yo lo estoy estrenando pues hace muchos años es la fragancia firma de mi hermana ella es profesora en Sudamérica y le encanta utilizarlo para irse al trabajo en mi país hace calor y entonces ella se lo pone y le encanta también pero a mí me fascinó cuando lo trajo así es que cuando vino a visitarme y lo compré y me encanta realmente es un aroma muy rico y el pH de cada persona lo personaliza y le da un giro distinto realmente es una fragancia que me encantó este es Bright Crystal de Versace Miu Miu Twist wow esta fragancia me enamoró miren su caja tan linda tiene como un brocado la superficie es en color negro con las letras en dorado Miu Miu de Miu 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 de Miu Miu es una fragancia exquisita que me enamoró me cautivó desde el primer día tiene una duración en la piel en la ropa por semanas realmente es una cosa que me fascina esta fragancia esta fragancia grita primavera alegría es una maravilla esta fragancia es de aquellas que me llama mucho la atención me llena de entusiasmo es un lanzamiento del 2019 Miu Miu abre con un nuevo capítulo para sus fragancias con este perfume Miu Miu Twist de Miu Miu me hizo la primera vez que lo li me hizo decir wow es una fiesta en botella es una fragancia que me llena de entusiasmo de alegría es un lanzamiento del 2019 y abre un nuevo capítulo en las fragancias de Miu Miu es una fragancia creativa energética inspirada en una chica moderna cuando la probé no pude dejar de oler mi brazo era increíblemente increíblemente adictivo o sea creo que el ámbar y la combinación de madera de cedro lo hace tan delicioso fácil de usar miren el frasco tan bello es un rico aroma muy fresco este es un verdadero éxito para mí se siente luminoso brillante me encanta Miu Miu Twist de Miu Miu es una fragancia de la familia olfativa almiscle floral amaderado es sorprendentemente profunda y al mismo tiempo suave evoca a una muchacha alegre tiene unas brillantes notas de birth en la base y tiene también bergamota tiene flor de manzano que se combina con una base leñosa de este de esta madera de cedro y un exclusivo acorde de ambas rosado en sus notas no lo dice pero yo le siento un toquecito vainilla me dura ocho horas en la piel tiene buena estela es de mis perfumes favoritos para primavera y verano también de día o de noche este es uno de esos perfumes que se siente delicioso en el día o en la noche es una maravilla y también es de esos perfumes que a uno lo pueden acompañar a la playa a una fiesta el diseño de la botella me encanta tiene esa onda de los años 60 muy chic muy elegante y al mismo tiempo fobial le va muy bien este estilo a esta fragancia delicada sofisticada y alegre fresca romántica divertida y cautivadora un excelente lanzamiento de Miu Miu el de Aysa Lorraine este perfume es delicioso para las noches de primavera y no lo podía dejar fuera porque realmente es un hallazgo tiene su caja muy protegido así viene la caja realmente sencilla con un toque satinado me gusta mucho y el frasco miren la botella tiene una placa metálica adelante y atrás este es el spray me voy a poner un poquito porque este perfume es delicioso mmm que rico realmente es una maravilla es el L de Aysa Lorraine impresionante tiene un halo que me recuerda al exótico Midnight Poison de Dior pero esta es una versión un poco más sutil más bueno no es una coincidencia que Midnight Poison de Dior y él fueran lanzados en el mismo año con los mismos perfumeros trabajando detrás de ellos o sea esta fragancia tiene muchas cosas en común con esa fragancia de Dior que ya está descontinuada que es el Midnight Poison y es un consuelo tener esta realmente es una maravilla tiene esa bella fragancia es que es un almiscle floral amaderado se lanzó en el 2007 fue creada por Jacques Cavalier y Oliver Cresp las notas de salida son lichi peonía limón de amalfi lima de amalfi las notas de corazón son pimienta rosa rosa jazmín fresia y las notas de secado que es mi parte favorita de esta fragancia tiene pachulí vetiver cedro y almiscle almiscle hambreta se puede usar en todo clima pero esto se luce maravilloso en las noches de primavera y verano es un triunfo realmente porque tiene un halo misterioso romántico femenino muy sofisticado elegante me dura más de 8 horas en la ropa se queda días en la piel más de 8 horas es riquísimo realmente y tiene una estela moderada pero hace voltear cabezas me lo piropean mucho este es uno de mis perfumes más piropeados y me encanta este es el de Isalorin Dolce Gabbana Peony miren la caja es bastante sencilla en color lila clarito con una cinta en alto relieve muy sencillo muy bonito muy elegante Dolce Gabbana saca en esta línea este es delicioso es de Peony el Dolce de Peony perfecto para primavera es que este es perfecto para primavera para las horas del día me encanta este perfume este perfume es muy fácil de llevar el Dolce Peony de Dolce Gabbana es fácil de llevar en un día informal donde quieras sentirte fresca alegre su aroma es exquisito se siente desde el comienzo hasta el fin una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para damas esta fragancia es nueva Dolce Peony se lanzó en el año 2019 prácticamente es nueva la nariz detrás de esta fragancia es Christophe Reinault y las notas de salida son pera ciclamen que es la violeta persa bergamota pimienta rosa las notas de corazón son peonía fresia rosa de bulgaria rosa damasena de bulgaria las notas de fondo son ciruela la mirabel miel ambroxan y pachulín dura más o menos entre 4 y 5 horas si uno se hace una previa humectación de la piel y te puedes poner un poquito de vaselina para que dure más así que yo me llevo en el bolso un chatillon con un poquito del perfume para reaplicar cuando salgo este perfume es el perfecto de primavera y verano también porque no es alegre limpio casual fresco muy femenino y adictivo dolce peony de dolce gabbana miren esta caja hermosa del flower bomb midnight de victor arroz miren que caja linda tiene el sello que imita el sello de cera de victor arroz una caja preciosa para este perfume no de primavera y también de verano porque no este perfume es maravilloso miren el empaje tan lindo y con su detonador tiene un spray muy bueno delicioso realmente este es el flower bomb midnight el flower bomb midnight de victor and rolf es un olor absolutamente hermoso no es como el flower bomb original este aroma es diferente es romántico nocturno divertido y al mismo tiempo es el primer flanker de flower bomb que no huele parecido al original podría ser tranquilamente una de mis fragancias favoritas para las noches de primavera es delicioso en comparación con el flower bomb original tiene una falta de patchouli lo que hace una versión más suave de este perfume con un toque de dulzor se lanzó a inicios del año 2019 y la apertura es chispeante con notas de grosella negra y granada le dan un tono dinámico después de 5 minutos aparece radiante la flor de jazmín la peonía y me recuerda mucho el maravilloso aroma que suelta en los jardines de jazmín en las noches en mi ciudad natal delicioso su secado no podría ser más delicioso con vainilla tiene un almizcle blanco que perdura hasta el final las notas no lo dicen pero le siento unos tonos amaderados en el secado que le dan una dimensión fabulosa a este perfume para mí es un nocturno total encantador para las noches de primavera o verano y tiene una traducción que sería bomba floral de medianoche pero tranquilamente se puede usar en salidas especiales de día la probé en la boda de una amiga en el registro civil me la puse a las 9 de la mañana con un poco de expectativa porque la causa tiene una potencia su antecesora tiene una potencia yo tenía un poco de expectativa y esta me fascinó es exquisita alegre sofisticada elegante no es empalagosa tiene una estela moderada que me dura 6 horas en la piel el aroma de almizcle leñoso realmente redondea maravillosamente y eleva la frutuosidad la frutuosidad tan femenina y misteriosa de esta fragancia que me encanta Flower Bomb Midnight Chance Eau de Toilette de Chanel como podía faltar en esta lista Chance Eau de Toilette de Chanel crea clásicos en perfumería no no se apega a lo que todos hacen tiene tremenda calidad y una individualidad miren que preciosura de botella con su listón miren su tapa una tapa pesada de metal y eso que este es un frasco de cuántos mililitros es déjenme ver este es de 35 mililitros y realmente este aroma es cautivador ligero perfecto para las horas del día en primavera es perfecto realmente es uno de estos clásicos de la perfumería con tremenda calidad en los ingredientes y en el trabajo desarrollado realmente una maravilla este fue presentado en el año 2003 y la nariz detrás de esta fragancia es Jack's Paul abre con patchouli pimienta rosa piña jacinto e iris que le dan un toque limpio las notas de corazón son limón lima ácida es muy cristalino el jazmín y la rosa seca seca en patchouli almizcle vetiver y vainilla estoy perfumando perfumándome con esto realmente es una maravilla huele riquísimo es uno de mis aromas favoritos para las horas del día en la primavera se queda hasta la siguiente lavada dura 12 horas en la piel esto tiene una estela moderada otorga una presencia imponente pero no molesta es dulce pero no es empalagoso se desenvuelve muy bien en clima de primavera especialmente en el día en las noches también es delicioso realmente este aroma es riquísimo es un eau de toilette y se comporta como un perfume realmente dura bastantes horas tiene el sello chanel es una joya contemporánea para llamar la atención de manera muy sutil pero contundente chance chanel eau de toilette ya perdí la cuenta cuántos frascos he tenido de este perfume realmente se quedó para siempre en mi colección l'interdit de Givenchy este perfume este perfume me tiene enamorada para las noches de primavera es exquisito miren esta es su caja una caja roja realmente es un aroma delicioso para las noches de primavera es perfecto miren tiene un rasgo pesado en este tono rojo vino precioso con un lazo y su tapón miren el tapón tan bello realmente este aroma no me lo iba a aplicar pero me voy a aplicar un poquito porque este aroma me enamora realmente es fantástico precioso de la casa Givenchy l'interdit y realmente ustedes tienen que probarlo para las noches de primavera es seductor y delicioso es una fragancia de la familia olfativa ámbar floral para damas este eau de parfum rouge se lanzó en el año 2021 o sea es casi nuevo l'interdit eau de parfum rouge fue creado por Dominique Ropion Anne Flippo y Fanny Ball nada menos es una obra de arte realmente una ricura las notas de salida son naranja sanguina y jengibre las notas de corazón son nardos pimiento jazmín las notas de fondo son sándalo pachuli betiber tiene como un halo oriental muy romántico este perfume dejo así a oriente delicioso es dulce pero no empalagoso es muy rico con mucha personalidad definitivamente muy bueno para las noches de primavera aunque yo creo que esto puede ir tranquilamente en las noches de invierno de otoño de verano es delicioso yo lo he usado y he triunfado en las noches de primavera realmente es riquísimo creo que la mayoría de las fragancias de Givenchy son elegantes y esta no es diferente es muy chic en las horas del día también resulta es un perfume sofisticado glamoroso impactante para las salidas nocturnas realmente tiene buena estela llena la habitación cuando entras o sea con esto entras y llenas la habitación tienes la atención del mundo entero dura unas 8 horas en la piel y la ropa se queda muchos días me gusta especialmente el secado porque aparece una vainilla muy sutil con un halo de refresco de cerezas aunque las notas no lo dicen y se queda en mi colección este es uno de mis favoritos y ya ha triunfado en las noches de primavera que rico es es Lanterlite de Givenchy Eau de Parfum Rouge bueno no podíamos dejar este clásico a un lado se ha convertido en un clásico de clásicos el Dolce de Dolce Gabbana realmente este es uno de mis aromas favoritos para primavera para las horas del día especialmente miren que preciosura así está el frasco grita primavera este es el Dolce de Dolce Gabbana riquísimo realmente este perfume es una seductora fragancia que tiene un aroma muy femenino delicioso que cautiva inmediatamente especialmente el frasco que es de la casa de modas de Dolce Gabbana este es no me acuerdo si este es mi tercero cuarto frasco de este perfume es riquísimo una vez que me conquistó dije no lo puedo dejar más una primavera sin él no es primavera realmente para las horas del día es perfecto este frasco lindísimo tiene tiene a esta fragancia que fue lanzada a principios del 2014 y representa un viaje muy romántico y emotivo a través de Sicilia fue inspirado en eso se describe como un perfume suave femenino con flores blancas la frescura de la hoja del neroli junto a la exquisitez de la flor de papaya abren la composición esta salida es dulce en la nariz mientras que van haciendo una introducción preciosa al corazón que domina con amarilis blanco es africano usado por primera vez en fragancias narciso lirio de los valles que delicia proporciona una sustancia y profundidad se mezclan perfectamente en una combinación muy luminosa única y deslumbrante una delicia este perfume yo lo utilizo en las horas del día en primavera y me lo he llevado a fiestas por la tarde y tiene la particularidad de que se hace notar por sobre los demás por eso me encanta entonces es muy versátil puede se puede usar todos los días pero también como les digo me las he llevado me he llevado este perfume a varias bodas que han sido en jardines al aire libre durante la tarde y realmente se destaca es ideal para la primavera realmente es un éxito dura muchas horas me dura más de 8 horas tiene una suavidad que no es una suavidad un romanticismo es un perfume rompedor elegante perfecto para las noches o para los días como ustedes quieran usarlo realmente es un aroma delicioso primaveral fresco lindo una de las mejores fragancias que tiene Dolce y Capanna este es Dolce de Dolce y Capanna como nos va a faltar Chance O'Tantle de Chanel no puede faltarnos en esta selección el Chance O'Tantle de Chanel miren su caja es realmente sencilla como las demás cajas porque esto pertenece a una línea llamada Chance entonces viene siendo como agua tierna en español miren este es el frasco como ya lo ven tiene el listón este es un frasco de 35 mililitros este también ya no sé que número de frasco es creo que es el cuarto quinto que tengo no me acuerdo pero prácticamente esta sal me dura toda la temporada de primavera huele delicioso este aroma realmente déjenme hablarles un poquito de él me tiene enamorada Chance O'Tantle de Chanel es una fina fragancia femenina fresca chispeante sofisticada de la familia floral frutal para damas bueno es casi nueva salió en el año 2019 en el año 2019 la nariz detrás de esta es el genial Oliver Paul las notas de salida son membrillo toronja o sea pomelo las notas de corazón son rosa y jazmín y la nota de fondo es almizcle blanco es un perfume delicioso de estela moderada me dura más o menos unas 4 horas lo uso por el día pero es tan delicioso que a mí no me importa llevarme el chantillón en la cartera para volver a aplicar es una fragancia tierna romántica versátil deliciosa este es el Eau de Parfum o sea es perfume es muy rico lo uso en primavera en las horas del día y me ha llevado muchos halagos a la gente le encanta esta fragancia cuando me pongo esta fragancia siempre hay alguien que me dice ay que rico huele es como se llama he recibido un montón de halagos con este perfume me preguntan que llevo puesto porque es delicado y tiene tiene un halo jovial ingenuo me pone de buen humor realmente es una joya que no puede faltar en mi colección es Chance Chanel Eau Tandua miren la caja de este perfume lindo que es el Perfect Intense de Marc Jacobs miren que preciosura realmente la caja es muy divertida tiene dibujitos de gatos estrellitas aquí ven una estrella que es plateada es lindo 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 realmente Perfect de Marc Jacobs en la versión Intense es perfecto para estas noches primaverales un poco fresquitas miren el frasco tan lindo o sea la caja es hermosa y el frasco miren que preciosura amo este perfume en la tapa tiene miren esta es la tapa una belleza una monería la tapa tiene estrellitas zapatitos esta es la versión Intense tiene unas cerezas como alicoradas un gatito y un lazo negro ahí muy 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 bonito que me recuerda a esa moda de los años 90 finales de los 80 es una preciosura Perfect Intense de Marc Jacobs es una deliciosa y diferente fragancia tiene una explosión inmediata intensificada y dulce un poquito más que la original tiene una nota de almendra tostada y esta Perfect Intense se lanzó en el año 2021 o sea es prácticamente nueva la nariz detrás de esta fragancia es Domitil Michalon Berthier y las notas de salida son Narciso jazmines en un corazón de almendra y el fondo es en sándalo no lo mencionan pero se siente un toque de ajonjolí o sésamo fuerte que le da un toque saladito a este perfume un toque salado me recordó un exquisito postre peruano llamado Turrón de Doña Pepa que lo extraño tanto es una fragancia muy deliciosa me gusta para las noches de primavera pero también puede desempeñarse muy bien en clima frío como otoño o invierno lo estoy utilizando en primavera para la noche queda hermoso en el calor puede abrumar un poco puede ser un poco abrumador me recordó por su potencia a otra fragancia llamada la B.S. Bell que tiene una tremenda estela igual que este me dura como ocho horas en la piel en la ropa me dura días es muy versátil fácil de llevar y miren el frasco tan lindo que enamora este es Perfect Intense de Marc Jacobs bueno miren esta caja tan bella la encontré y me llamó mucho la atención tiene un brocado dorado sobre un fondo rosa para el perfume Dolce Garden de Dolce & Gabbana y me encantó la caja no me resistí lo compré miren así es como viene esta preciosura viene una crema perfumada para el cuerpo viene un chatouillon para llevar en la cartera y el perfume el perfume Dolce Garden de Dolce & Gabbana este perfume por ser de Dolce & Gabbana me resultó irresistible pues esta marca es sinónimo de garantía este es Dolce Garden miren que miren que flor más exquisita arriba para la tapa como toda esta línea trae unas flores lindísimas en la tapa que después da ganas de convertirlas en un charm para un collar o un necklace que lo voy a hacer quizás en un tutorial para nuestro canal les voy a hablar un poquito de esta fragancia deliciosa exquisita es un perfume que es una maravilla realmente en la primavera para las horas del día o de la noche se desempeña muy bien huele delicioso en la piel es dulce pero no es espalagoso es muy femenino con un toque de frescura y ligereza es una fragancia de la familia olfativa floral frutal gourmand para damas Dolce Garden se lanzó en el año 2018 yo lo adquirí y me lo gasté en el verano y ahora en pleno 2022 lo extrañé y me lo compré nuevamente la nariz detrás de esta preciosidad es Violaine Coilas abre con magnolia mandarina neroli las notas de corazón son coco frangipani o sea plumería plumaria o atapaima tiene ylan ylan y su secado es exquisito con absoluto de vainilla leche de almendras que le da un toque saladito como de mantequilla muy sutil y delicioso también tiene sándalo que le otorga profundidad y realmente es muy seductor he recibido muchos halagos con este perfume hasta me han seguido para preguntarme cuál es me encanta aparte tiene una fijación excelente me dura más de 8 horas en la piel y su estela es enorme en la ropa se queda días bien hecho todo Chicavana otro perfume excelente es muy versátil y en estos momentos es definitivamente uno de mis favoritos para usar en las mañanas en las tardes en las noches de primavera y de verano y ahora que tiene su crema dura un poquito más este es Dolce Garden de Dolce Gabbana bueno y así terminó este recorrido con estas hermosas fragancias que enamoran que son maravillosas no olviden suscribirse a mi canal y darle manito arriba al video también los invito a mis canales de Facebook perfumes reseñas y datos de Maggi y DIY Maggi videos tutoriales en Facebook gracias hasta la próxima chau y hasta la próxima